¡Uy! ¡No me arrepiento, gatito! ¡Maldito bardo! Bueno, ¿Quiz? ¿Qué cenaremos hoy? ¡Ceviche! ¡A la verga! ¡Qué arbolote! ¡Yey! ¡Papá! ¡Pitila que no venga nadie! ¡Está bien! ¿Eh? Así que volviste, cacaroto. ¡Así te quería agarrar! ¡¿Cómo te atreves a regresar?! ¡Ya, güey! ¡Solo quiero el árbol! ¡Arrodíllate! Si en este mismo instante me pides perdón de rodillas, no le diré a bardo que eres amigo de Freezer. Cacaroto, ¿es eso cierto? ¡Yey! Ahora te voy a cargar con el cinturón. ¡Ja, ja, ja! ¡Sufre, cacaroto! ¡Te lo más duro, bardo! Y no te voy a dar otra nomás, porque tu madre nos espera. ¡Yey! Mejor busquemos otro árbol. Este está muy feo y deshidratado. Se parece a mi mamá. Tú tranquilo, arbolito. Ese feo no volverá más.